El Flaco Altuna La levanta Altuna Corre Comachi Marcado por Sosa Pone bien el cuerpo Sosa Acusado de un golpe Comachi Salido Defensores que veremos En esta pantalla El lunes A las 9 de la noche cuando visite Floresta Para jugar ante Albois Pasó Sosa Ahí estaremos con el señor Barreto Y el señor Zarate también Curruinca Curruinca La termina perdiendo en la puerta del aire Además Obregón La va reventando Brogi Comachi El anticipo de Sosa La peinaba después López Corta nuevamente Brogi Zaymandi Han quedado mano a mano en el fondo en Chicago Pelota Hacia derecha para el lateral Se apura para hacerlo Brogi Hubo rápido para Torre Buen anticipo de Sosa Obregón Ochega La pide por afuera Bugallo Sigue el Buri Va García García La tiene que soltar García La termina perdiendo Responde Chicago Sin falta el capitán Juega Mercado Cambio de frente ahora para Sosa Sosa Fedorco Presionado Mercado Salió bien ahora Viene Sosa Engancha Sosa Lo tiene cerca Mercado Sigue Mercado Da la vuelta Y juega con Sosa Se apita el Lobo Montenegro Este es Obregón Obregón Mercado A jugar otra vez Con Sosa La pelota no se fue Juega Sosa Viene Mercado Por el medio se gana La pelota no ha salido Otra vez a Martín de San Juana Buscaron sobre el sector izquierdo Direccionando Sánchez Direccionando por atrás Para ubicarse El jugador Con tempo La pelota hacia atrás El envío largo Matido tranquilo En la primera pata En el segundo tiempo Se complicó Y cuando se complicó El árbitro Decidió ¿No? Como que no debería dar Menores ¿Por qué sí? Buen día Aquí va Por esa pelota Torre Se la regaló Sosa Sosa con López De primera Para Saca de cabeza Mendoza Trao Dejó la piernita Valdecha Morro Levato Le quedó atrás Levato Se vino Obregón Vieron para Obregón Se caía Brenner Recupera el balón Chicado Tiene el balón marcado Metiendo para Vega Vega Abriendo juego Vega Ahora Gallegos Tiene la pelotita Por ahora No se la tiran Buscaba el balón Sosa El centro de Ochega Cabo y Saso por arriba Aquí el meta Que tiene que hacer Martínez Arce Enganchó Saca el centro Devuelve de cabeza Sosa La busca Domingo Deriva cortito Para Saimandi Otra vez Venía para Torre Recupera Chicago La deja López Saca Sosa Con esta delicadeza Arriba Va a ir Especales Con Arrechea Ganó El centro de García Buscaba Barrio Nuevo El despeje Y ahora Y Marchio La mete Arrechea Peina Comachi Va Arribadero Sacaba Sosa Tendrá que completar Ochega Buen tempo Va saliendo Sosa En el fondo Para Chicago San Martín Tucumán Y Temperley Son dos rivales Que están allá arriba Si no suma Otra vez Ochega Ochega Salió mal La terminó perdiendo El toque al medio Busca Bazán La pide Rivero La marca Gira Bugallo La pide de Gurí García El toque por abajo Escurra Quiere pasar y no puede Buena marca de Fedorco No puede Chicago No puede Nada va Quiere por adentro Donato Quiere por adentro Franco Quiere por adentro El pibe A cosa va Donato Como no tenía nadie adentro Decidió y decidió bien Decidió Arco Travesaño Lo más cerca Que Chicago Le anduvo al otro 3.40 Segundo Viene para Levato No podía Levato La revienta Mercado Vasquez Alcanzó A tocar Para Valdescha Morro Enzo Díaz Y se va Mateo Se viene Levato A ver Levato con Sosa Bien por Sosa La manda al corner Tiro de esquina Para Patronato Tiro de esquina